Good morning! No los puedo saludar muy fuerte porque mi gordita ha decidido continuar en lo que sería su segundo sueño. Yo los he encargado con el flaco, espero que los esté entreteniendo, espero que les esté platicando algo para que también lo conozcan a él y escuchen su acento, que ya no tiene acento. Ha perdido por completo su acento hondureño cuando de repente se le sale. Yo le digo que me encanta, me encanta cómo me habla y trato de imitarlo para aprender a hablar como él y él piensa que me estoy burlando, pero no. Solamente hago broma con él e imito su acento para que se sienta más en confianza conmigo. Entonces ahí los dejo con mi flaquito, yo despertando, voy a seguir tomándome mi cafecito y nos vemos hasta al ratito porque hoy sale temprano, ya no me voy a dormir. Estoy despierta desde que se fue. Se me cuidan todos y adiós. Hasta el rato nos vemos. Chao. Ya encamino aquí a lo que es mi trabajo. Como ustedes pueden, déjenme les cuento lo que yo trabajo. Mi trabajo se trata de cafetería. Soy lo que es un barista. Mi barista es la persona encargada de hacer los cafés. Así que ese es mi trabajo. Esto comencé alrededor de hace tres años, dos años y medio, algo así. Gracias a un gran amigo mío, Carlos, él me enseñó. Espero poder grabarles un video y mostrarles lo que hago. En un momento estoy trabajando en un restaurante. Bueno, un poquito famoso, no sé si será famoso. Como el restaurante es famoso, entonces pues me ha tocado ver una que otra estrella ahí del cine. Yo no soy gran conocedor del cine, pero cuando los veo ya digo, ah, este salió en tal película. Pero pues yo no merecé los nombres. He visto quien sea como el de Matrix, al Keanu Reeves. Como Osher, he visto también a una señora que se llama, o muchacha señora que se llama Eva Longoria. King Master, a Cris Núñez. Papá. Lo he visto a los que ven tatuajes y todo eso, saben quién es el Cris Núñez, ¿verdad? A Denso Washington también. También a lo que es a Rihanna. Ok, entramos con mi bíblica, ahora ya casi llegando al trabajo. También les cuento lo que es a vivir aquí, Estados Unidos. La primera vez que yo llegué aquí, tuve al primer balde de agua fría. Cuando llegué fue de el idioma. Mirando a nosotros aquí, Estados Unidos, digamos, a otro país, a otro país, a otro estado, aquí, Estados Unidos. Y pues yo la verdad no sé mi inglés, mi papá no sabe inglés tampoco. Nosotros fuimos a buscar comida. Cuando fuimos a buscar comida con mi papá, nos dieron unos cupones para la comida. Pero nosotros no sabíamos que éramos para eso, ¿no? La verdad no entendimos nunca, mi papá, de lo que nos dijeron. Este, llegó y llegó al burguiquín, que es lo que más conocemos. Cuatro hamburguesas, cuatro sodas. Pero pues la cajera tenía cara de latina, nombre de latino, pero resulta que no hablaba nada de español. Podrán imaginarse allá queriendo yo pedir, ¿no? Cuatro hamburguesas, cuatro, Coca-Cola, 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 please. Fue muy chistoso, la verdad. Como lo hice para entenderme, pero bueno, a señas, entiende todo el mundo, ¿no? A señas todo el mundo. Y pues así comenzó. Esa vez dije yo, ya, esto me vuelve a pasar. Llegué a Los Ángeles, aprendí inglés. Pues yo pues estudiaba, pero trabajaba. Pero fue un tiempo que pues me dediqué al trabajo nada más. Entonces, después de esos dos años, cuando volví a la escuela a estudiar inglés, conocí a lo que es mi flacota. Y fue amor a primera vista, la verdad. Aunque bueno, la flaca se me abalanzó, pues hizo mi número, me acosó. Y pues no me quedó más otra cosa que poder dejarla, pues, para que no me hostigara tanto ella. ¡Ah, no se crea! La verdad fue algo muy hermoso conocer a mi flaca. Porque pues, ella no quería estar en esa clase porque a mí no le gustaba la profesora con la que estábamos ahora juntos. Y pues la verdad, una vez yo le dije, escuché cuando ella dijo que se iba a ir de la clase. Entonces, yo le dije, pues no te vayas, le digo yo, o sea, la verdad es que la profesora es muy buena. A mí me dio clases una semana y pues sí da muy bien la clase. Y pues así comenzó nuestra plática. Y yo siempre que, y nunca pensé que, que fuera de México, le cuento que yo le miraba como rasgos de, no sé, de Sudamérica o algo así, no sé. Por así decir, ella dice que pues de asiática, pero también, ¿verdad? Porque cuando escuché hablando español, dije, no es asiática. Bueno, con mi flacota empezamos algo muy bonito. Pues desde un principio, pues creo que para ella quedó muy claro que lo que menos quería era su amistad. Pero lo que quería, pues, a mí me gustaba, su amor, su tesorito. Ah, llega mi trabajora, sigue por eso. Y pues así comenzamos, salimos, algo muy hermoso. La verdad ha sido puras aventuras, mi flaca hermosa, que ha sido mi amiga, mi amante, mi consejera, mi toda, la única persona que me ha apoyado ahorita. Nosotros alrededor de los dos años de estar saliendo, pues nació lo que es la chaparrona, nuestra hija. Por si yo la amaba a ella, imagínense cuando ya nació nuestra hija, pues, ese amor se, pues, aún más, ¿no? Y pues ahora tengo a mis dos mujeres, mis dos hermosas, que pues amo con toda mi vida. Hermosas, dándoles todo el amor. Y pues, planes a futuro vienen, vienen, vienen más y más y amor para toda la vida, ¿no? Con ella. Y, pues, algo muy hermoso, sentimiento que no se puede describir. Y aquí llegando al trabajo, vamos, ya son horas de entrar. Y, pues, aquí ya puedo alistar, traigo lo que son materiales de trabajo, mi delantal y mi corbata, trabajo de corbata. Y me traigo mi avenita, mi avenita, porque, pues, da hombre un ratito. Y, pues, mi cafecito, cuando se puede. Y comenzamos, sigo informando, ¿ok? Cuídense, nos veo un ratito. Cuídense, nos veo un ratito. Y, pues, ya casi son las dos de la tarde. Oh, vean, vean mi fondo, son unos dibujitos, caritas de una, creo que es una caricatura que le gusta mucho a mi hijo. Ah, porque él es artista, ya también tengo de aquel lado, tengo sus pinturas. Tiene la noche estrellada de Van Gogh, tiene algo de Picasso. Le gusta, le gusta, como que es muy, muy artístico. Le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta pintar, le gusta dibujar. Pero, bien, traigo, soy pelionero. Espero que se me hayan divertido con el flaco, ya estoy desesperadita por ver los videos de mi baby. Quiero saber cómo transcurre su mañana cuando no voy a su lado en el carrito. Y, pues, para que lo conozcan un poquito más, las cositas que sabe hacer. Porque mi baby es un estuche de monería, sabe hacer montones de cosas. Entonces, nos vemos hasta el ratito. Yo me voy a dar una manita de gato, que ya va a llegar. Nos vemos, adiós, chao. Bueno, saliendo aquí ya de trabajar. Cansado, un poco cansado. No estuvo tan difícil ahora. Mucho de calor. Pero, ya de regreso en los brazos de mi amada. Y, pues, a llamarle también porque he pasado mucho tiempo lejos de ella. Y ya necesita recargar mi batería. Esto fue lo que es un poco de mi trabajo. Lo que es un poco de la rutina aquí. La jornada trabajadora. Espero les guste. Cada vez que estoy parqueado aquí afuera, pues, del edificio, pues, me recuerdo cuando... La primera vez que salí con ella. Me acuerdo cuando la vine a recoger que ella me invitó. Nos invitamos los dos a un helado. Y cada vez que estoy aquí yo me acuerdo de eso. Ese sentimiento que sentía yo cuando la miraba a bajar. Le da risa a ella porque decía que iba bien cambiadito, bien perfumadito. Pues, yo venía para una cita. Ella no. No quería nada, decía. Pero, pues, cayó. No se pudo resistir. Y, pues, así me recuerdo esto. Ya ven, ya sí que voy por ellas. Ya estamos listas. Vamos bajando. Vamos a ir a encontrarnos con mi baby. Y a recoger a Alan y a Paola. ¿Verdad, chaparra? Y a visitar a los abuelos de la Borda que llegaron de Andorra y por los pañalitos. A correr otra vez, baby. No te preocupes, que de todas maneras ni veo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Beso, beso. A mi moza. Ya por fin, juntitos los tres. Vamos a ir a recoger a mi hijo y a mi sobrino. Ya vamos tarde. Una larga espera, pero por fin, ya. Dios escuchó mis ruegos por estar juntas. Vamos a ir a ver al papá de Rafa porque este mal hijo no ha ido a ver a su papá. Y estoy esperando a ver si anda mientras va a jugar con mi bebé. Típico, ¿no? Vamos a hacer un día de estos un video de los padres. Las típicas frases de ellos, ¿no? De que, ay, que tú y que ahí hay la chingada. Estoy esperando que me des algo, baby. Todos los días me traes algo y ojalá que hoy también me hayas traído. ¿Cómo era el de Alice? ¿Cómo era la reina de corazones? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? ¿Con el relojero? ¿Con el de tiempo? Mi regalo. Mi present. Para ti, mi amor. ¿Ya tienes la melocita? Ahí está adentro. Ok. ¿Dónde andamos, baby? ¿Cuántales? En el Costco. Vamos a comprar pañales. Tenimos que traer Costco para acá. ¿No es para la chaparra? Y, pues, la flaca que cayó. Con hambre, chicos. Que no he comido desde la una. Y son las cinco, yo creo. No, no. Desde las ocho de la mañana. Miren nomás. Son las cinco. No, y miren nomás. Y a probarlos. Hot turkey, no sé qué. Y ahorita que estamos adentro, ¿o les trago? Están los pollos. ¿Este pollos? Como que la buena pollos. Ya estamos adentro de Costco. Ya conseguimos los pañalitos. Faltando. La leche de soya. Y a mi chaparrita que le encanta que la andamos pasando en el carrito. Mami. ¿Qué falta, Fernández? Hola. Hola, baby. Hola, amor. ¿Qué falta, amor? Ay, estábamos tocando estas cosas. Se siente tan rico. Pero no se rompe. Sientes que lo puedes aplastar bien fuerte. Y no se rompe. Yo dije, se va a romper si lo estoy pellizcando mucho. O sea, muchas. Es nada más para flotar cuando están en la alberca. Y me gustó. Otra cosa que nos gustó es los aloides. Como para mi chaparrona. Para llevarla a la alberca. Vamos a buscar los doritos, baby. Ay, los doritos. Vamos a ir a buscar los doritos y a pagar y a la casita. Porque a ver si alcanzamos el partido de... A ver si alcanzamos a ver el partido de México. Pero ya quedamos bien llenos. Ya en realidad no se me antojan tanto los doritos. Vamos, amor. Vamos, amor. Natalia. Ya llegamos a la casita. Y vamos a empezar a ver el partido de México contra Chile. ¿A quién le vamos, mami? ¿A quién le vamos? A quién le decimos. A quién le decimos. Y ya tengo aquí listo mi quesito. Mis doritos. Por allá andan. Fuimos a... Traje doritos de Costco. Ya vamos a empezar a ver el partido. Y así nos despedimos. Perdón, Natalia. Con una bolsita pequeñita. Para ver el partido. Para ver el partido. Mi bolsita pequeñita. Ahí está el partido de fútbol. Ya... Ya nos lastimaron. Ah, no. Ya se lastimó solito Héctor Herrera. Diles bye, mami. Nos vemos hasta la próxima. Y a ver... Suerte mexicanos. No, éxitos mexicanos. Éxitos mexicanos. Nos vemos. Bye bye. Cuídense. Hasta la otra. Adiós. Bye bye. Cuídense. Bye. Bye mamá. Bye. 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 Besos. Bye. Bye.